¿Que te han apresado unos humanos? ¿En serio? ¡Cuenta, cuenta! Así es, chicos. Esos malditos humanos me tuvieron preso 13 días con sus 13 noches. Todo empezó hace unas dos semanas. Hacía poco que había volado del nido y andaba yo picoteando por la calle cuando de repente... ...me atacó una gaviota más grande que Australia. ¡Hala! Señora gaviota, desde el respeto, ¿podría usted no devorarme? Estaba perdido. Mi corta vida llegaba a su fin cuando de repente... ...algo asustó a la gaviota y se fue. ¡Ay, la mierda el suyo! Dejándome malherido. Esto... ¡Help! Hola, soy Nico y os voy a contar una historia. ¡Payola, paloma! ¡Paloma! Esta es Mireia. Y un día iba caminando tranquilamente por la calle cuando... ¿Eh? Que alguien me ayude, ¿no? Se encontró una paloma herida en el suelo. ¡Joder! Ya era hora. Después de darle la vuelta, Mireia me llamó. Y me preguntó que qué hacía. Porque claro, igual deberíais de saber que tenemos tres gatos. Así que sin pensármelo ni un momento le respondí. Pues qué vas a hacer, hija mía. Tráetela. Mireia se fue directa por la paloma. Pero la cabrona, no veas cómo volaba. ¡Anda que me va a picar a mí esta! ¡Hola, buenos días! Pues tampoco es para ponerse así, mujer. Pero por suerte mi niña es una persona con recursos. En una caja de cartón. Como si fuera un puto gusano de seda. ¿Y qué pasó? Pues al rato me soltaron dentro de una habitación. Así que me subí a lo más alto y me quedé ahí, analizando la situación y calculando mi próximo movimiento. Y te cagaste por todas partes. Y me cagué por todas partes. Yipi-kai-ay, hijo de puta. ¡Pésame, street! El libro de la webserie ya está a la venta. Ya estás tardando. ¡Pío! 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 ¡Pío!